Bueno, primeramente aquí estamos cumpliendo la palabra empeñada de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. En sus inicios eran 87 venezolanos que reclamaron y solicitaron la posibilidad de venir a su territorio, pero el avión dio para traer hasta 100 venezolanos y estamos cumpliendo la palabra de nuestro presidente de traerlos a su patria. Efectivamente hay todo un esfuerzo del equipo de Conviasa y allí hay que darle reconocimiento a nuestros pilotos, a nuestras aeromosas, a nuestros técnicos, quienes arriesgando su vida para cumplir esta misión humanitaria asisten cumpliendo estrictamente el protocolo establecido tanto para el abordaje de los pasajeros dentro del aeronave como en el desembarque acá en el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Todo el personal que participa en esta operación, actualmente tenemos el 25% del personal de Conviasa activado las 24 horas del día para atender cualquier llamado que haga nuestro presidente obrero Nicolás Maduro de ir a buscar venezolanos que se encuentren en la situación de varado por esta epidemia mundial que hoy afecta a todo el planeta.